Mamacita Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad Te pido que no me busques porque seguro no me encontrarás Me llevo lindos recuerdos de tu amor que no he de olvidar No quiero ya estar contigo, mi amor no te aguanto más Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad ¡Ahí va! Pero que pasará, pero que pasará Cuando no te tengas, te voy a extrañar Pero que pasará, pero que pasará Cuando no te tengas mujer, te voy a extrañar ¡Ahí va! ¡Rico! Me llevo tus ojos, tu cuerpo, tu rico perfume, tus besos mujer Para cuando yo esté lejos, tenerte en mi mente y hacerme creer Que te tengo aquí conmigo y aunque no creo que sea verdad Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad Me voy lejos de tu lado, así gozo de la libertad Pero que pasará, pero que pasará Cuando no te tengas, te voy a extrañar Pero que pasará, pero que pasará Cuando no te tengas mujer, te voy a extrañar Yo me casé con una chica muy bonita Que cada día, mira, la quería más Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los Romeo y Julieta Pero a escondidas se entregaba ese otro hombre Al charlatán que le llaman el tiguerón Y cada vez que yo salía de mi casa El tiguerón por otra puerta se incrustó El tiguerón le enseñó a fumar tabaco A mi mujer que ni siquiera bebe arron Y cuando ese charlatán se iba de casa Iba a mi glos y se ponía mi pantalón Y yo tenía un salchichón ahí guardado Que mi abuelita me compró con mucho amor Y al parecer a ese bandido le dio hambre Fue a la heladera y se comió mi salchichón Óyeme Yo soy el tiguerón Fue a la heladera y se comió mi salchichón Fue a la heladera y se comió mi salchichón Y un vasito de jugo que tenía yo Fue a la heladera y también se lo bebió Fue a la heladera y se comió mi salchichón Fue a la heladera y se comió mi salchichón Y un pedazo de queso que tenía yo, fue a la heladera y también se lo comió Fue a la heladera y se comió mi salchichón, fue a la heladera y se comió mi salchichón Y una dama Juana que tenía yo, ese charlatán también se la tomó Fue a la heladera y se comió mi salchichón, fue a la heladera y se comió mi salchichón Fue a la heladera y se comió mi salchichón